Este es�� ya me quino mal En ciudadela primim Dafür Ay c'mo la quemaon en tiktok herman Si, boludo. Pero era tan buena esa canción. Si, era un temor. Era. No te mene mucho, que irato. Hola, hola. Hola. Me van a matar. 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 Hola. ¿Qué te van a hacer? Me van a matar. Ay, ¿por qué? Ayuda, 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 por favor. No, tengo que usar esto. No me maten, por favor, no me maten. No vuelvo más a este lugar en esta partida. Por favor, por favor. Déjenme, 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 déjenme. Me dejaron, me dejaron. ¿Cómo soy tan jodidamente bueno escapando? No lo entiendo. Nací yo para escapar. Si, literalmente. Estoy acá. Yo estoy en tu corazón. Voy a acá. Por favor, que se te no te soporto. Busca mi mano... ...para invitar a... ...para invitar a... ...terrible oscuridad... Tarararararara Tarararara Toco es como... ¡Buen copyright, hermano! ¡Ey Ludinolla! ¿Qué dice? Únulla. Ya, ya, ya. Hace eso llamas a la serie, me hace anormal. Igual, yo la veía cuando era muy chiquito. Y no había allá, a ver si vos, no es muy difícil. Ahí no había allá? No había allá. La en... acá y allá? Che, no los escucho. No dijo nada, boludo. Ah, ok, están los dos callados, hermano. Ay, Dios, qué lindo hacer directo con gente así. Literalmente solo hablé yo y los otros dos callados. Eh, perdona. Si, si, si. Dejen de dispararme, insoportables. ¿Qué? Ya tengo martillo, ¿te ayudó? Matalo, si bien. La verdad es que estás en modo construcción, bro. Es que no tengo mats. Yo tampoco. Me acabo de acordar ahora cuando te dije que estoy en modo construcción. Mirá, acá tengo un bote. Eh, y se suene que acá hay un cofre. Rompo esta pared, tengo que romper el techo y ahí voy a encontrar el cofre. Pero creo que es un cofre normal. Igual me serviría unos escudos, eh. Hola, gente. Chau. Te ayuda, bro. Tío, maté a uno. Suerte, Mayo, suerte, y que me matas,�umeráticos. ah que tienen martillo los dos ah bien maté a alguien y a distancia lo miré y murió tengo gente tengo gente tengo people in the street in the table y acá me va a tocar un martillito que le jodan a todo el mundo no no me toco maté al trio que te persigua bro gracias loco es nada loco voy a revesto pumba pumba ok casi me caigo con este agujero cacaba de hacer Ray nunca me acuerdo cual era de Timon y cual era pumba eso encerra un puto y y puto y vos Ray sabes no? tiene Timon y tiene pumba si yo prefiero Timon esta bien la voz que tiene entende? gracias Ray pará encuentro mi enemigo mirá el bo mirá el bo mirá mirá M mirá esto es lo que usted decía la copeta esta que mataba árboles te dieron bien duro no? no dispare jodeme que disparó es muy imbécil disparaste y que? no se pueden usar armas es matar enemigo pará no se puede usar armas es usar el arma en general boludo wow amigo que chasquerada es literalmente imbécil este chaval es literalmente tonto es literalmente tonto what's up? máximo le perdonamos esta pero dale tonto no se puede disparar no se puede usar otras armas lo único que se puede usar es el martillo y nada mas el pico puede usar para recolectar materiales por lo menos? y si bo o tambien esta prohibido por ahi por ahi tambien eso el chabon da doce escopetazos de escopeta pesada es un genio a árboles a árboles pero la usas usas el arma no se puede usar otra arma un saludo a maria que dice hola como estas? todo bien? todo piola? estamos en un reto de haber para ganar con martillo pero estamos jugando hace 37 partidas y no podemos hacer absolutamente nada yo solo digo que si no le dieron like dejen un likazo para mas contenido y suscribanse solo digo eso todo bien estoy bien gracias ok? me alegro me alegro piola ay ray te estan andando con de todo y no te puedo ayudar ah son bots pensé que era gente hermano el anterior directo tratamos de hacer solo con pistola ganar solo con pistola solo con maximo igualisimos pero no pudimos a ver si este directo podemos completar este desafio igual no lo vamos a dejar ahí ese desafio seguramente hagamos otro directo en el cual vamos a intentar ese desafio de ganar solo con pistola pero seguramente estemos los 3 máximo ray y yo estos cosas los drones no dan no dan martillo eh? no 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 puede ser eh? capaz por ahi haya 0.00000000000000000000001% de posibilidad y yo loco acá ah que lindo por favor tener martillo no bueno splashes me sirve ehhh a ver donde puedo ir para buscar martillo en ningún lugar porque ya no hay lugar carajo estoy complicado ya no hay lugar me sirve me sirve me sirve me sirve a ver esto a ver a ver acá hay splashes me sirve perfecto tengo gente acá muere si atacalo por favor me escondí yo patalo patalo dale 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 chico voy a arroi los materiales así no tengo matito gente 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 ayuda ayuda a ver si da un tiro a este habrá alguien que tenga martillo ahora porque si no estoy obviamente complicado no tengo martillo puede ser por allá capaz voy para saber por allá perfecta ya hay gente yo un poquito es para mañana seguramente hagamos el tercer episodio de mafia que ya estamos ya hicimos dos el primero estuvo bastante chete y el segundo también pero en el segundo me frustré bastante porque estuvimos en una carrera bastante complicada que hasta le tuve que bajar un poquito la dificultad hay que admitir pero bueno si quieren verlo está ahí me frustré bastante y creo que es una hora y un 40 de directo algo así hace rato que no directos largos la verdad si si hace rato posta mira por acá hay otra casa por favor estaría obviamente no es un cofre blanco yo no encontré estoy complicada si ray corre está lleno de gente está lleno de gente no se están haciendo la misma tenés materiales raya acordate hay gente acá necesito ayuda por formación máximo máximo bueno máxima está en un mambo místico al parecer si volví que índole me encanta y el mambo hay y más y el místico hay dios que pesado que pesado que pesado acuérdense que están en construcción y eso estoy haciendo a mí acuérdense que estamos en trío puma hoy no es cofre blanco bueno yo soy el curandero les parece en camino máximo máximo vení con nosotros pedazo de tonto no hay nadie acá vengan a usted para acá que no hay nadie que hay un drop pero no sé si un martillo martillo no martillo no da martillo está segura una vez y bueno tengo que arriesgar no no puedo más tengo tengo cinco flashes 12 min escudos tres escudos grandes y un sorbo de jugo perfecto a ver no hay mira ahí va a haber martillo al frente donde estoy yo bajemos bajemos necesito revisar revisar si hay martillo tengo martillo tengo martillo dorado de no tener martillo pase a tener un martillo dado bien carajo bien dorado mítico es bueno mítico en realidad tengo gente acá abajo miren miren donde yo a mi derecha hay gente está contando para arriba lo veo le voy para arriba tira tira para arriba y no creo que acá me voy a parar a mí el cerdo inmundo gente tengo gente le pegó un 75 le pregunto 75 ayuda yo estoy con uno estoy con una si yo también necesito ayuda hoy hoy le estoy construyendo hay mucha gente en todo lado tumba me voy a porque estoy en arnia y está bueno estar en arnia que se encuentra martillo márquenlo si quieren o agarren te ayudamos ray necesito yo yo si pero es que yo tengo más y corre 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 pero voy 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 oh hola no 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 está todo bien está todo bien carajo así lo podemos ir a reír voy 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 máximo voy máximo lo tengo acá uno no hay pero lo voy hay ahí allá hay allá 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 pongo esto cuidado que lo tenés atrás sí yo te digo te río te río te río te río te río te río sí 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 bien 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 ok la otra está muy cagado perfecto ahí está más arriba está más arriba gracias máximo estoy contra 2 le pe Me están yendo a mí, me están yendo a mí, me están yendo a mí Mate a uno, mate a uno Ok, lo remate ¿Qué jugada acabo de hacer? ¿Qué jugada acabo de hacer? ¿Qué jugada acabo de hacer? Es que están allá, boludo, que cagones de mierda Mate a los que nos molestaba acá abajo No quedan los de arriba, nada más ¡Pumba! Los de arriba abajo Bien, 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 guacho ¿El chabón quiere subir de vuelta? Me voy a curar porque si no Ok, bien, me cubre un toque ¿Me voy para arriba? ¡No! Casi me pone un escopetazo Le di, le di, le di Bien, 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 bien Dios, me voy a ir profesional echando de esto Ok, 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 bien Se supone que acá atrás hay un chón Dios, lo di, le di Soy muy bueno con los martillos en este momento Ok, lo tiré para abajo, creo Esta carrera, esta carrera ¡Lo maté, lo maté! Bien, bien, bien Ok, creo que este me reventó, me reventó Ayuda Me letió entero No, lo di, guacho No le di Está, creo que casi muerto Está acá, está acá Está ahí, falta va a ese nada más Queda ese y no ganamos No le di Le di Muere, 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 te digo Pumba, no Muere, 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 muere Pumba, listo, muerto, muerto, está muerto, está muerto Carajo, chiquí, hermano chiquí, hijo de tu paquill, madre Hijos de tu paquill, madre Me pusimos en nuestra esquina Dios, lo hicimos gente Ay, como iría a su casa y le comería la boca a cada uno de ustedes dos Hermano, Gigi, sí, carajo como la jugada que como lo quiero como lo quiero la gente estuvo totalmente increíble hermano me encantó la pase jodidamente bien hubo muchos momentos de frustración en este directo pero lo importante es que pudimos hacer el reto y nos de y nos divertimos no como dios denle like para más contenido como este ya saben que me cuesta muchísimo nos cuesta muchísimo a los tres hacer estos estos desafíos porque hay que hay que meterle un rato largo hasta que podamos ganar no y hacer distintas técnicas la recuesta bastante también hacer estos estos directos de esta sección así que eso muchas gracias gracias a maximito por apoyarme en este directo gracias a ray por apoyarme en este directo en serio gente la pase jodidamente bien y me encantó el final así que bueno como sin vídeo no se droven no tomen alcohol tomen aguita y bye bye